Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Celebramos hoy una fiesta esperada desde siempre por los niños. Tal vez en los últimos tiempos con esto, que si lo ponen para un domingo, que si lo ponen para otro día, pues se ha ido apagando el entusiasmo de la fiesta de reyes. Pero en el mundo viejo, que es Europa, siempre es el 6 de enero. Y ese 6 de enero lo aprendimos todos desde que éramos pequeñines. La llegada de los reyes magos. Aquí en Capacho lo celebran desde hace mucho tiempo. A lo mejor por la pandemia este año será virtual. Pero hace muchos años fui yo siendo seminarista a San Miguel de Boconó. Ustedes se meten a los libros de artística, de secundaria, y ahí aparece como patrimonio la fiesta de reyes. Una cosa muy autóctona de esa localidad de Trujillo. Antes de llegar a Boconó está San Miguel, San Rafael, dos pueblitos. Pero en San Miguel, un pueblo muy indígena, se celebra esta fiesta de una manera extraordinaria. Aquí en Capacho es una especie de desfile y hasta se hace bochinche y rumba. Aquello allá en Trujillo es algo más bien como ritual, muy religioso. Tanto que la fiesta de reyes en San Miguel de Boconó terminan con algo muy, muy típico de ellos, cargando al párroco como si fuera el papa en un anda por todo el pueblo. Ya a los sacerdotes jóvenes párrocos les da como pena, pero el pueblo exige que el párroco pase por todo el pueblo luego de la fiesta de reyes bendiciéndolo en una especie de anda, de silla tipo como la que usaban los papas antes. Pues esta es una fiesta muy esperada por todos y es una ilustración hermosa de lo que significa la salvación para todas las razas de la tierra. Por eso se llama Epifanía. Hubo una novela muy antigua cuando yo era bebé que se llamaba Epifanía y a lo mejor a la gente Epifanía les suena esa novela que era de tiempos de Perejiménez y aquella mujer que iba ya clandestinamente y tal, tal, tal. Entonces pueden entender que Epifanía sea eso. No. Epifanía significa manifestación, mostrar. Y qué está mostrando el Señor en el pesebre a estos tres hombres que vinieron de lejos porque no venían del mismo sitio. Fueron conducidos al encuentro por medio de la estrella. Viene a mostrarles la salvación. Todos pensaban que Cristo hasta Él mismo lo pensaba en algún momento que la salvación era sólo para el pueblo de Israel. Acuérdense cuando aquella mujer se le acercó y le dijo, yo he venido para las ovejas del pueblo de Israel. El Señor fue duro en ese día y la mujer le dijo, pues no importa, que las migajas de la mesa caen también para los perritos. Y el Señor le dijo, qué grande es tu fe. Pero después se dio cuenta Cristo, los cananeos, los samaritanos, toda esa gente que era llamada paganos, fueron los que le creyeron, fueron los que lo siguieron, fueron los que lo acompañaron y fueron los que no se atrevieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pues hoy celebramos una ganancia. Hoy el cristiano que no es judío debe celebrar que su raza también es salva, que somos parte de la salvación por la que vino el Mesías, Cristo Mesías. Vino por todos nosotros, por todos los pueblos de la tierra. Y estos tres reyes o magos, como los llamamos, no eran brujos, porque hoy muchos se latiran de magos y lo que son es unos pobres brujos. Y la gente incauta y boba cree en ellos. Yo conozco una bruja que desde niño yo estudiaba con un compañero en la ETI y al frente de su casa vivía una bruja. Todo el barrio sabía que era una bruja. Y resulta que pobre y miserable toda la vida. Entonces, si se la tiran de magos, ¿por qué no echan para adelante? Usted va para que le hagan un despojo para usted echar para adelante. ¡Ay, qué incauta es la mente humana! Pues estos tres reyes magos no eran ningunos brujos. Eran estudiosos, hombres sabios. Estudiaban hasta los astros, la astrología. Y por eso descubren la estrella. La estrella viene de ese estudio, de esa reflexión, de esa meditación. Una estrella que no era particular. Una estrella que significa, ha nacido un gran rey. Pero no era cualquier rey. Es un rey que no va a morir. Es un rey inmortal. Es un rey eterno. Y siguen la estrella. Pero llegan a donde aquel rey vagabundo, sinvergüenza, raro, loco. Herodes se parece a los que gobiernan hoy al mundo. Herodes mandó a matar a todos los muchachitos por soberbia. Porque sabía que el nuevo rey era un bebé. Acababa de nacer un nuevo rey. Y era un bebé. Hoy los reyes del mundo nos mandaron esta pandemia. Esto no lo creó Dios. Esos Herodes de todos los países del mundo. Porque ellos se reúnen. Ellos planifican. Ellos quieren un orden mundial. Ellos quieren reducir la gente para poder dominar. Eso lo hizo Herodes con los niños menores de dos años. ¿Por qué? Porque estos tres reyes respetuosos, con el protocolo de la época, ¿qué hicieron? Fueron y se le presentaron al rey que había en esa región. Hemos venido porque ha nacido un gran rey. Bueno, vayan, adórenlo. Y después vienen y me cuentan, para yo también ir. Lo que tenía era la mala intención. No quería acceder al poder. No quería entregar. No quería que otro gobernara a Israel. Y mataban a sus más confiables personajes en el reino. Porque les daba... Eran paranoicos. Los políticos de toda la vida y de toda la historia siempre serán paranoicos. ¿Qué es un paranoico? Aquel que no confía en nadie porque piensan que le van a robar el poder. ¿Qué le van a quitar? El trono. Todo el que tiene poder tiene la tendencia a ser paranoico. Pues Herodes, inmediatamente se le prendió el bombillo. Llamó a los sacerdotes, llamó a los estudiantes. ¿Dónde es que van a ser ese rey? Y todos le dijeron, el profeta dijo que en Belén. Pobrecitos. Todos esos niños murieron. Y por eso se celebra la fiesta del 28 de diciembre. El Día de los Santos Inocentes. Pero el Espíritu Santo, que siempre está en la historia, entró en los sueños de los reyes y le dijeron, váyanse por otro camino. Y también entró en los sueños de San José, váyanse para Egipto. Migraron. Toda esa gente que está caminando, que viene del Huarico, que viene de Cumaná, que viene de la Aragua. Son la Virgen y San José que quieren salvar a sus hijos. Que quieren un mejor futuro. Y la Virgen y San José fueron migrantes. Se llevaron al niño a Egipto. Hasta que se enteraron que Herodes estaba muerto. Hasta que se enteraron que Herodes estaba muerto. Pues queridos hermanos, esta fiesta es la fiesta de todos nosotros. Esta historia que vive en la Virgen y San José, con la presencia de estos tres reyes, es la historia de cada uno de nosotros. El rey blanco, el rey amarillo y el rey negro. Todas las razas de la tierra. Ahí entran hasta los chinos. Ahí entran hasta los indios. Ahí entran hasta los musulmanes. Todos estamos representados en esos tres reyes. Y resulta que esos tres reyes traen regalos. Pero los que salen regalados son ellos. Porque están llevando la salvación a sus razas, a sus pueblos. Pueblos desconocidos, que no eran ni siquiera pueblos de Israel. Lejanos, muy lejanos. Ya Isaías lo había profetizado. Y vendrán en esos camellos grandes domerarios. Y vendrán a adorar al nuevo rey. Ahí está el nuevo rey. Siguieron esa estrella. ¿Quién es esa estrella hoy para nosotros? La iglesia católica es la que nos guía hacia donde está el rey. Hacia donde está Jesús. Ella con sus dos mil años no hace sino marcarnos el camino. Para encontrarnos con Jesús. Otros han dejado de seguir esa estrella y han inventado su propia estrella. Y se creen también muy cristianos y terminan estrellados, perdidos en falsos caminos. Porque ahora al que se le ocurre, abre la Biblia, interpreta la Biblia a su manera e inventa la iglesia cristiana de los patinadores. Les patina otra cosa. Pues queridos hermanos, la estrella de Belén hoy es la iglesia. Me decía un evangélico y yo lo escuchaba con mucha satisfacción, un evangélico joven. El Papa tiene que existir, Padre. El Papa es la garantía moral. Me lo decía un evangélico y yo me alegraba porque esta es la estrella de Belén. La estrella de Belén hoy es la iglesia. Y estos reyes traen incienso, oro y mirra. Incienso. Oro porque ese rey es sacerdote. Mirra porque ese rey es profeta. La mirra significa muerte de profetas. Oro porque ese rey hay que adorarlo. Pero, ¿qué le vamos a dar hoy nosotros a ese rey? A ese rey que nos ha dado tanto. Y en este tiempo de pandemia, ¿qué le vamos a dar a ese rey? ¿Cuál es el oro que tú y yo le vamos a dar? Adorarlo como el único Señor. Hoy cuando los dioses del mundo, incluso dioses en Colombia, en Venezuela, quieren que nos postremos ante ellos, no lo hagas. Adora solo al Señor tu Dios, a Cristo Jesús, al Padre Creador y al Espíritu Santo. Ese es el único que tienes que adorar. Ni a tu mujer, ni a tu hijo, ni a tu marido, ni al jefe de tu empresa. ¡No! Pero lamentablemente, hoy muchos de ustedes doblan su rodilla delante de un político para que le dé un beneficio. Delante de la mujer para que no lo deje. Delante de un hijo para que no te vaya a humillar. ¡No! Solo adorarás al Señor tu Dios. Ese es mi oro. Reconocer que estoy en sus manos. Que en medio de la pandemia se haga su santa voluntad. Que debo confiar ciegamente en Él. Y que para Él nada es imposible. ¿Y cuál es la mirra? Muchos de ustedes no conocen la mirra. La mirra parece eso que le echan a las orquídeas, como una tierra negra. Pero no es tierra, sino como una especie de madera vieja. La mirra. Y huele, no huele muy bien. La mirra significa darse, desgastarse, ser servicial, ser sensible a las necesidades del otro, como lo están haciendo los médicos, como lo están haciendo las enfermeras. En medio del caos que vive la humanidad. Y en medio de la insuficiencia de personal que tiene Venezuela. Esa es la mirra. Desgastarse. Pero no. Ahora queremos que se desgasten por mí. Que todos me lo hagan a mí. Pero que yo no le haga un favor a nadie. O interés, ¿cuánto valés? Interés, ¿cuánto valés? Si no hay para esto, no hago nada. Y el incienso, quizás el regalo más bonito es el incienso. Porque el incienso significa la oración. La oración. Y hoy, con el miedo que tienen muchos ante la pandemia y el no querer morirse, la oración es nuestra única fuerza. La oración es medicina. La oración es vitamina. La oración es antivirus. La oración es alegría. La oración es paz. Pero nos da pereza orar. No nos da pereza hablar cháchara del vecino. No nos da pereza chismear contra el otro. No nos da pereza inventar calumnias. No nos da pereza pasar todo el día con el celular mandando mensajes y revisando redes sociales. Pero sí nos da pereza rezar. Y hoy más que nunca, mis amigos. Yo no sé si a mí me va a tocar mañana o pasado mañana despedirme de este mundo. Pero, como dice el refrán, si ves que las barbas de tu vecino están ardiendo, pon las tuyas a remojar. Si alrededor mío ya se han muerto cinco, yo no me tengo que asustar. Me tengo es que preparar. Esa es la palabra. Me tengo es que preparar. Y esa preparación ahorita hay que hacerla con la oración. Por eso regálale al niño Dios el incienso de tu oración. Que no te dé pereza rezar el rosario. Que no te dé pereza sintonizar Radio Natividad y hacer la obra de la misericordia. Que no te dé pereza celebrar la Santa Misa con Radio Natividad. Que no te dé pereza hacer la oración de San José en este año de San José. Que no te dé pereza alabar y bendecir a Dios en la mañana cuando te levantas y antes de acostarte. Ese incienso nos da paz. Ese incienso nos da tranquilidad. Queridos hermanos, sigamos la estrella de Belén. El Papa nos está hablando. Los obispos nos están hablando. Los párrocos nos están predicando. Esa es la estrella de Belén. Agarra tu oro y entrégaselo mañana al niño. Agarra tu mirra al servicio. ¡Sirve! Y dale eso al niño Jesús. Agarra tu incienso. ¿Qué es tan bonito hablarle a Dios? Y les digo, hay que tener la maleta preparada. Y la maleta preparada es que aprovechemos de perdonar. Que aprovechemos de arreglar las cosas. Que aprovechemos de organizar nuestra vida. Y que si nos tenemos que ir, dejemos las cosas en paz. Y para terminar quiero decirles algo. Ahorita es muy difícil confesarse. Ahorita, por el miedo y por cumplir las normas, es muy difícil confesarse. Si nos acostumbramos a pecar y a estar confesándonos todos los días y todas las semanas, es la hora de acostumbrarnos a no pecar. Llegó la hora de acostumbrarnos a no pecar. Llegó la hora de acostumbrarnos a no pecar. Sean el mejor ejemplo para que encontremos al niño Jesús y le llevemos estos regalos.